Vamos a hablar sobre el presidente López Obrador, el día de hoy en la conferencia mañanera tocó el tema tan polémico, de las 40 horas, este tema que ha dado tanto de qué hablar y a la vez tampoco de qué hablar, de esto opinó Carlos Slim, ya lo escuchamos hace unos días aquí donde pues terminó él mismo autosaboteándose porque él tenía propuestas súper novedosas de cuatro días trabajar y descansar tres para la familia y no sé cuánta cosa y también pues se le preguntó el día de ayer a Carlos Bremer, otro también empresario machuchón, banquero y él dijo que él estaba a favor de todo esto, el presidente habló el día de hoy y puso los puntos sobre las IES y también pues dijo que se estaba trabajando avanzando para este tema pero que tiene que haber pues algo así un poquito más de apertura, a ver diálogo, etcétera para poder y que sobre todo pedirle a los diputados y a los senadores que no se congele este tema yo voy a esperar a ver qué se resuelve, qué opiniones hay, qué bueno que se abra el debate sobre esto y fijar posteriormente una postura, todavía no termina el periodo legislativo, hay tiempo no es una cosa de resolverse el 12 hasta propondría respetuosamente que no se convierta el 12 en una fecha fatal es decir definitiva que se dé tiempo y que incluso se invite a todos y se revise qué pasa en otros países o sea qué está sucediendo no sólo en Estados Unidos que es por por hora sino en otras partes donde es una jornada completa de cuánto tiempo es la jornada y que se escuche más que se den razones no le hace que no se resuelva el 12 cuando quitamos lo del lausforos no había acuerdo y lo que se convino fue dar un plazo para debatirlo más y al final los empresarios aceptaron pero hubo tiempo porque si los legisladores son representantes populares y pueden ellos es su facultad modificar las leyes pero en estos temas ¿por qué no consultar y escuchar a todos? Sí pero pasaron de noche con todo respeto ustedes porque es su trabajo ¿no? pero la mayoría de la gente no se enteró ¿invitaría a hacer algo semejante como con la reforma eléctrica presidente que iban y se exponía que todo mundo se expone debe conocer su punto de vista sí pero no solo serían los partidos sino que se convoque a empresarios que se convoque a los dirigentes obreros desde luego a los trabajadores ¿sí? a laboristas expertos a todos y hay opciones nada más que no no puedo yo adelantar nada pero este primero lo que sí propongo es que se abra el debate y que no dependa del 12 o sea no necesariamente que salga en este periodo de sesiones en este periodo legislativo hasta diciembre pues si no puede ser en el próximo sin problema es más este si se termina el periodo de de sesiones se puede abrir un extraordinario no el debate o sea incluso antes de que termine el periodo se abre el debate este se hace la invitación a todos y regresando se define ahí está un poco de lo que dice el presidente sobre este esta polémica ley como lo ves malo bueno pues esa es la opinión del presidente pues esto yo supongo que lo van a tomar en cuenta en el congreso en la cámara de diputados ya se hizo un parlamento abierto ya esta parte digámoslo así ya ya se había discutido ya generó toda una serie de reacciones ya sabemos que hay una persona no voy a decir su nombre porque si no va a decir es que me quiere cerrar mi canal pero hay una persona que ha impulsado la idea de que es que pues hay traidores en morena y que por eso se retrasó todo esto bueno se retrasó porque se hizo el parlamento abierto si ya se hizo un parlamento abierto no se aprobó el 5 de diciembre porque no estaba incluidos los resultados de este parlamento abierto en el dictamen se tenía que procesar esta semana incluso se va a procesar en la comisión de puntos constitucionales se va a incluir y en teoría se iba a enviar a la mesa electiva para que sea votada el 12 de diciembre y digo en teoría porque la opinión del presidente cuenta o sea si bien el presidente no le puede decir al congreso yo no quiero yo no quiero que la voten el 12 porque pues es autónomo es un poder pues autónomo pues yo creo que ahora los diputados van a valorar esto y se vendió la idea de que fortalecer este proceso legislativo era una traición yo no sé si le van a empezar a decir traidor al presidente porque así le estaban diciendo a Ignacio Mier que hay una desesperación necesidad de aprobar esta ley si la hay que hay un deseo también de que se apruebe ya si la hay pero pues si también hay que decirlo de entrada hay algo que al presidente no le acabo de gustar y de convencer por eso él da esta opinión sobre el parlamento abierto pues dijo no tuvo la suficiente difusión bueno pues entonces lo que entiendo yo es que el presidente dice hagan otro parlamento abierto y difundan lo más que lleguen más empresarios más pues líderes sindicales más gente y se le dé más difusión incluso de lo que dice él es que el parlamento abierto pues se haga en este periodo de receso ahorita que va a estar el periodo ordinario que empieza hasta febrero bueno pues échense el parlamento abierto en enero y ya en febrero con el parlamento los resultados pues ya se retoma ya la discusión legislativa ya con con esta discusión más abierta eso es lo que propone el presidente que fue lo que dijo Ignacio Mier en abril entonces ahí está la opinión del presidente por eso hay que ser muy cuidadosos cuando se se hacen algunas acusaciones sobre todo porque esta ley y esta es tal vez la parte que no muchos no quieren escuchar o entender toca muchos intereses y también el presidente está cuidando que los empresarios lo vayan asimilando lo vayan procesando lo vayan preparando porque una vez que se apruebe la ley pues básicamente se tiene que aplicar la ley entonces yo creo que al presidente le han de haber dicho oye bueno si presidente pues no estamos tan de acuerdo pero si nos las van a ensartar pues denos chance de hacerlo de manera gradual entonces no sabemos qué acuerdos tiene el presidente con los empresarios no sabemos si les dijo órale va empiecen ustedes a aplicar las 40 horas para que cuando venga esté la ley ya no les afecte vayan haciéndolo gradual desde ahorita vayan empezando ahorita acomodando a su plantilla laboral porque una vez que entre en funciones ahí está y entonces tal vez eso está sucediendo honestamente no lo sé pero hay algo atrás por lo cual el presidente pide que se posponga todavía más la decisión ahora qué va a ser morena no lo sé pero insisto la opinión del presidente pues sí tiene un peso político sobre todo porque hay quienes que se dicen que son obradoristas y no son morenistas bueno ahí está obrador hablando sobre este tema pidiendo que se posponga la aprobación y yo sé que mucha gente le va a decir al presidente no presidente y tienen toda la razón ¿por qué? porque ya les digo ya pasó esta etapa ya la verdad es que sí ya se hizo un parlamento abierto oye es que el presidente no sabe no le dijeron no sí lo sabe claro que sí el presidente lo sabe tiene claro lo que se discutió lo que se hizo y aún así él está pidiendo que se haga otro parlamento abierto más grande ese es el llamado que él hace el día de hoy entonces pues a esperar el anuncio que haga morena en la cama de diputados porque ya no nada más es el coordinador parlamentario o sea Ignacio Mier pues sí él dará un anuncio él estará valorando la opinión del presidente pero también está el resto de la bancada ¿no? porque también hay varios diputados en la bancada que van a decir oye bueno es que el presidente nos pidió nos recomendó porque pues no les puede obligar que hagamos otro parlamento abierto entonces y claro que se vale disentir claro que se vale decirle no al presidente López Obrador no eso es válido también insisto es una discusión que sí genera mucho apasionamiento pero el presidente ya dio su postura y la postura es la que acabamos de escuchar y la postura es que se posponga la votación hasta el próximo periodo ordinario de sesiones entonces hay que ser muy cuidadoso decía yo con los adjetivos porque si utilizan el mismo criterio que han estado utilizando para criticar a la bancada de Morena pues tendrían que usar los mismos adjetivos con el presidente López Obrador que aquí es lo que hemos mencionado o sea no puedes tú andar a nada más andar diciendo así porque sí es que hay traidores en la bancada eso es lo que dice la gente de Bral por cierto es que estamos llenos de traidores dice Selene Ávile luego ahí está otra vez con ellos o sea hay que cuidar mucho esto pues se trata de analizar las cosas ya hay veces que las cosas pues no resultan como nosotros esperamos pero eso no significa que hay que quedarnos callados insisto no significa que no se vale disentir pero pues te digo yo creo que habrá que esperar ahora después de lo que dijo el presidente que es lo que va a ser morena y porque ya todo estaba programado para el 12 y ahora viene la sesión de la comisión de puntos constitucionales y si los diputados de morena dicen ah es que el presidente nos pidió esperar entonces eventualmente la comisión dice nos aguantamos el dictamen y el dictamen se queda en la comisión ahora les van a decir traidores a los diputados por seguir la opinión del presidente pero bueno el presidente no está en contra de las 40 horas solo pide más más discusión más debate yo creo que lo que está pasando es esto que ya les dijo a las empresas señores ahí se viene la ley cambien sus cosas arreglen todo esto porque cuando esté la ley les vamos a poner un plazo de no sé un mes 15 días y ahí van a tener les va a caer el cambio entonces vayan cambiándolo desde ahorita para que cuando se apruebe la ley no les afecte tanto eso es lo que yo creo que acordó con los empresarios pero y aparte eso nos tira y afloque porque a final de cuentas hace una semana apenas acaba de anunciar el presidente el aumento al 20% del salario eso también parece que no pero pues entra también dentro del juego y dentro de la negociación sí o sea exacto o sea son varios elementos que el presidente también está valorando y no me vayan a decir que el presidente no tiene visión y no tiene experiencia y no tiene conocimiento para para tomar este tipo de decisiones digo ya nada más falta que vengan a decir eso pero bueno ahí está la postura y yo creo que insisto ya después de escuchar al presidente lo que queda es ver qué es lo que se va a hacer en la comisión y y ya pues ya la comisión nos dirá si el dictamen sale si se votará el 12 de diciembre si el dictamen se estanca pues habrá otro parlamento abierto no ese 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 ahora son los dos caminos y y pues bueno aquí se lo seguiremos informando de la mejor manera en la que nosotros entendemos este tema lo analizamos también y y pues bueno a estar atentos lo analizamos y y